¿Qué detalles debe de tener Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura? ¿Cuáles son esas características que debe poseer obligatoriamente las primeras entregas de la nueva generación de Pokémon? Hoy os lo cuento todo y más. Pero antes de relatar nada os invito a que participéis en el sorteaco que os he hecho en Twitter de estos juegardos. Participación sencilla y rápida y para toda la familia. Volviendo al caso, hay una serie de directrices que pienso que forman parte de una potencial mejora sustancial para estos nuevos videojuegos. Y todo empieza por lo que dice Roscar y es que tengamos una buena exploración. Los videojuegos de Pokémon siempre se han caracterizado por un detalle en concreto y es que, ante sus propuestas, teníamos un mundo tan amplio como repleto de enigmas que debíamos descubrir. Estas interrogantes no tomaban forma en base a puzles o a misiones secundarias que debíamos terminar, sino que se relacionaban directamente con la región que conocíamos por primera vez. Y es que todo estaba vinculado con los nuevos Pokémon que inauguraban cada nuevo territorio, dependiendo de la forma en que eran presentados, como de la fisionomía de los lugares en los que aparecían. Su encuentro terminaba siendo más o menos memorable. Actualmente la exploración es un término que está en boca de la mayoría de los videojuegos que conocemos, básicamente porque se ha extendido demasiado rápido el género de los mundo abierto. Y ante este nuevo paradigma, es imposible que no hagamos comparaciones entre títulos que presentan una buena exploración con los que se remiten meramente a mostrarte un mundo que puedes recorrer, pero que ni mucho menos puedes llegar a disfrutar en su totalidad. Esto es algo que yo sentí enormemente en Espada y en Escudo con una región tan lineal y superficial y que contrastaba muchísimo con leyendas Pokémon Arceus, aún siendo estos videojuegos productos lanzados en una misma consola y creados por la misma desarrolladora, por no hablar que han sido lanzados en la misma Nintendo Switch, una consola donde podemos encontrar videojuegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild. Misemu detalla que le gustaría que tuviésemos una gran calidad argumental que incluso se acerque a lo visto en la quinta generación y en esto, créedme que no podría estar yo más de acuerdo. Desde hace más de una década, la mayoría de fans veteranos de Pokémon demandamos una historia más compleja y madura que no se quede meramente en una escala superficial en la que los Pokémon hacen una serie de cosas y punto, no hacen más. A pesar de que todas las generaciones de esta franquicia tienen una grandísima narrativa gracias principalmente a las criaturas que protagonizan sus ediciones, la historia que une su gran tablero argumental no es que sea pobre, es que es insuficiente frente a la gran calidad que tienen las pequeñas intrahistorias de cada uno de los Pokémon que podemos capturar o que podemos entrenar. Con intrahistorias me refiero a la biología que puede poseer un Piplup, la biología que puede tener un Dioxys o la historia que posee detrás un Mewtwo. La excepción más reciente, y esto os lo he dicho muchas veces, la tuvimos con Sol y Luna y con algunos personajes puntuales como por ejemplo Polengalar, pero por desgracia son detalles aislados y no son una constante que podamos destacar. El profesor del Yermo comenta que le encantaría el regreso de las Mega Evoluciones y qué queréis que os diga, sería la mecánica que más me encantaría ver de vuelta. Las Megas, como bien sabréis, aportaron un enorme cambio a Pokémon no solo en términos competitivos sino también en términos artísticos. Anteriores criaturas que podían pasar desapercibidas ahora ganaban un protagonismo si de repente poseían una Mega Evolución que hacía de ellas unas más interesantes para entrenar. Los combates podían volverse en unos más épicos y las batallas contra líderes de gimnasio, miembros del alto mando ganaban enteros para volverse encuentros grandilocuentes. Ya sabéis que tampoco yo soy extremadamente fan del entorno competitivo básicamente porque soy malísimo, soy nefasto en ello, por lo que doy mayor prioridad a cómo estas Mega Evoluciones dan mayor protagonismo a según qué criaturas e incluso hacen que les coja mayor cariño dependiendo del nuevo diseño que se les otorgue. Gracias a este tipo de cosas incluso yo empecé a entrenar a un Hundum o a un Beedrill, Pokémon que en la vida había querido entrenar a pesar de que poseen diseños bastante chulos, pero que gracias a sus Mega Evoluciones ya tuve cierto interés en ellos. Además, a nivel narrativo, presentar nuevas Mega Evoluciones supondría ahondar más en este concepto, profundizar de mejor forma que lo visto en Rubio Omega y Zafiro Alpha donde se evidenciaba que esta mecánica cambió radicalmente a mejor el argumento de estos remakes. Poliuds destaca que le encantaría que estos videojuegos tuviesen voces y aquí os voy a soltar una un popular opinion como una casa que difiere de lo que lleva haciendo Pokémon más de 20 años. Y es que sí, Pokémon debe de tener voces, obligatoriamente, pero lleva debiéndolas tener desde hace dos décadas. Entendedme, los gritos de los Pokémon están bien, son ya algo clásico de la saga, pero escuchar el sonido que tienen en el anime aportaría una mayor personalidad a todas sus criaturas. ¿Y qué decir de los diálogos de los personajes? Si en consolas portátiles podríamos encontrar cierta excusa al por qué no se ha querido doblar Pokémon, ahora en Nintendo Switch esta justificación se evade por completo, ya que la mayoría de videojuegos relevantes de Nintendo tienen voces. La presencia de un buen doblaje en Pokémon no solo mejoraría el producto que nosotros pudiésemos jugar, sino que haría que tuviésemos nuevos recuerdos e identidades dentro de su propuesta. Me explico, cuando yo he jugado a muchísimos videojuegos que han tenido un buen doblaje al castellano, me he quedado impresionado por la calidad de su trabajo de interpretación y ha hecho que valore más aún el trabajo general del producto que he disfrutado. Gracias a importantes doblajes como The Last of Us o Spider-Man, yo he amado de mayor forma estos videojuegos y lo mismo pasaría con Pokémon, es que no me cabe ningún tipo de duda. Mi lista detalla una de las características que me parecen más importantes de todas las que he leído en Twitter y que tiene que ver con los NPC que no sean cansinos y que no nos interrumpan constantemente. Mirad, esta es una de las cosas que más controversia puede generar por mi parte, ya que considero que no es algo malo per se que te aparezca un NPC y te hable, que te dé el coñazo, ya que lo que me importa no es que te hable, sino de lo que te habla. Un ejemplo que me gustaría poner es Death Stranding, ya que en este título podías pasar un buen, un buen rato sin tocar el mando, pero lo que se te contaba era interesante y terriblemente enigmático. Tras pasar sus respectivas escenas cinemáticas, ya podías perderte en su mapa durante muchísimas horas de puro gameplay, pero la aparición de extensos diálogos era muy evidente. Algo así yo pediría a Pokémon que si se nos interrumpe el gameplay sea para aportar algo y no meramente para decirte que una poción te cura X puntos de salud, que nos cuenten la biología de un nuevo Pokémon, una historia secreta de la región, u otros detalles que aporten tridimensionalidad a Escarlata y Púrpura. Creo que se puede conseguir a través de diálogos con varios NPC que estén distribuidos por todo su territorio, al igual que lo hemos visto en anteriores videojuegos. Otro de los comentarios que más habéis aportado es que haya nuevas Eevee evoluciones, y ante esto me encantaría deciros que seguro que sale una nueva ramificación evolutiva de este Pokémon, pero lo veo algo muy, muy complicado. Desde la sexta generación llevamos sin tener ningún nuevo aporte elemental a la biología de Eevee, y en aquel entonces se incluyó porque el tipo Hada fue una novedad. Si en esta nueva generación se incluyera un nuevo elemento, sí que podría pensar tranquilamente que vamos a tener una nueva evolución para Eevee, pero viendo que Game Freak como la misma de Pokémon Company son empresas que parecen muy conservadoras con Eevee, pues lo veo complicadete. Es una decisión que de por sí no entiendo del todo, ya que el merchandising de Eevee vende como churros, y si te anuncian por ejemplo un Eevee fantasma, un Eevee dragón, todos los fans de Pokémon iríamos como idiotas a querer entrenarlos, o incluso hacernos con sus nuevas líneas de merchandising. Pero bueno, ahora es un deseo que tenemos, pues que a mí me encantaría que llegado el momento se cumpla. El próximo vídeo tratará el gran problema que he encontrado analizando las respuestas que me disteis en Twitter sobre qué es lo que más esperáis de estos videojuegos, así que seguidme en esta red social donde siempre os tengo informadetes y donde también os cuento mi vida. Hoy me gustaría recomendaros el videazo de todos los videojuegos cancelados que no pudimos disfrutar de Pokémon. Es una recopilación bastante chula que estoy seguro que será de vuestro interés. Muchísimas gracias por vuestro enorme cariño y nos vemos en la próxima. ¡Un besazo!